Cambiamos y vamos desde la historia y de los actos, por supuesto, a algo que tiene que ver con una historia pero linda, historia de la vida, historia cotidiana, historia de algo que también los huemenses hemos tenido la oportunidad de ver el domingo pasado, a sala llena en el Teatro del Centro Cultural 13 de Febrero, y que nos quedamos con ganas, claro que sí, pero no nos vamos a quedar con las ganas, ¿por qué? Porque se va a repetir este domingo, y para ello estoy con José Manenti, uno de los actores principales de Suegras Bárbaras. José, ¿cómo estás? Buen día. Primero y principal, felicidades por el éxito del domingo. Muchas gracias, José. En este día que es además el día del periodista, nuestro saludo en nombre de todo el elenco a vos y a todos los periodistas que integran la señal de Canal 4 Digital, ¿no? Bueno, éxito rotundo el domingo. Sí, totalmente. Vos sabés que nos sorprendió la cantidad de gente, ¿no es cierto?, que se dio cita, ver las colas ahí en el ingreso del Centro Cultural, ese maravilloso Centro Cultural que tiene Güemes, es una cosa muy linda, y por eso es que ha surgido nuevamente esta inquietud de la directora que nos dijo, ¿por qué no se animan a venir el próximo domingo? Bueno, nosotros ubicamos las fechas, y bueno, vamos a estar nuevamente acá este domingo 11 de junio, 11 de junio. Bueno, ¿cómo los trató el público de Güemes? Justamente al margen de que ya queríamos medianamente hablar de ese tema, porque en alguna oportunidad le preguntamos a José si los públicos de los lugares donde se va presentando la obra es distinto, se siente esa diferencia, y ya tuvieron la experiencia aquí en General Güemes. Claro, totalmente, un público muy cálido, un público que enseguida se escopó y empezó a disfrutar la obra, y se identificó en algunos casos o no, realmente un público encantador, que nos esperó a la salida, en la parte del hall del teatro, nos sacamos fotos, nos saludamos, es decir, muy lindo, muy contentos con Güemes, muy contentos con la gente, por eso es que nuevamente vamos a volver el próximo domingo a darles un poco de lo que nosotros podemos compartir con todos, que es la alegría, la risa, pasar un buen momento, ¿no? Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver sus obras bárbaras, y aquellos obviamente que han disfrutado de la obra, ¿de qué se perdieron el domingo? Bueno, se perdieron de ver una comedia de enredos, una clásica comedia de equívoco, donde las puertas se abren, se cierran, donde la risa es continua, por eso dice que el virus de la carcajada siempre se expande, porque tiene tantas situaciones que generan esas situaciones, ¿no es cierto? Y por otra parte, la historia de un matrimonio de diferente edad, donde las suegras complotan para hacerles la vida imposible, ¿no es cierto? Entonces tratar de separarlos, pero finalmente vence el amor, ¿no es cierto? Y el amor es el mensaje final, que hay que luchar por lo que uno quiere, hay que ser fiel a las cosas que uno quiere, como para poder llevar en la vida la felicidad, ¿no es cierto? Que es lo que un ser humano anhela, ¿no? Totalmente. Y hablando de suegras, ¿no? Más que nada llevado a lo que es la vida real y este tabú o parte de la ficción o mito, como uno quiera llamarle, con el tema de la suegra. ¿Se nota en las presentaciones? ¿Mayor cantidad de público masculino o femenino o es...? No, no, hay mayor público femenino, sobre todo, y señoras, digamos así, que están postuladas a ser suegra o en vías de serlo, ¿no es cierto? Como para tener un concepto. Como para que hagan un aprendizaje, digamos, con el tema. Hay una docencia por parte de la obra hacia las futuras suegras también. Claro, sí. Y también las nueras, ¿no es cierto?, que acompañan, y los hombres también en menor proporción, pero evidentemente con la presencia... Porque este es un elenco, digamos, que tiene un poquito de todo, tiene las suegras, tiene las bellezas de otras chicas que no son suegras y que integran el elenco y que concitan la atención del público en definitiva. Porque es para todo público, ¿no? Es importante esto. Ya hemos hablado mucho de lo que es Suegras Bárbaras. De hecho, hemos tenido la presentación del elenco aquí en el programa, al cual le quiero agradecer a José. Entonces, contamos parte de la historia, que fue realmente maravillosa, la historia, el libreto, el contexto de toda la obra. Y siempre queremos saber un poco más, pero ya en la parte quizás de intimidad. ¿Cuánto cuesta armar una obra de teatro en cuanto a tiempo? Y la verdad que... Con días de anticipación, el ensayo, aprenderse el libreto. Sí, totalmente. Es todo. Sumado a lo que es la parte técnica también, ¿no? El tema de iluminación, el sonido y todo eso. No, no. Este es un trabajo que nosotros hemos hecho alrededor de cinco meses. Nos llevó a hacer... Cinco meses. Hacer la composición de la obra, los ensayos, la adecuación del texto, la escenografía, el planteamiento de una escenografía para el interior, ¿no es cierto? Con la calidad y la jerarquía que debe tener el interior. Porque no es traer una silla, ¿no es cierto? No, no, no. El público del interior tiene que tener un producto de la misma nivel que pueda ser exhibido en la capital o en las ciudades del centro del país, ¿no es cierto? Es decir, porque es importante apreciar el público que hoy hace un sacrificio y compra su entrada y se sienta a ver una función, ¿no es cierto? Debe tener el mismo respeto y la misma consideración de cualquier público de cualquier parte de la Argentina. José, ¿cuándo van a estar ya las entradas en venta? Bueno, en qué hora y seguramente lo van a hacer en el Centro Cultural y recordame el día y la hora de la presentación nuevamente. Perfecto. Las entradas ya están en venta en el Centro Cultural el 13 de febrero, en el horario comercial donde se atiende, van a seguir las anticipadas antes de la función a un precio promocional de 100 pesos y el día de la función es el día 11 de junio a las 21.30 horas ahí en el Centro Cultural. Y nosotros vamos a tener para tu programa dos entradas para sortear. Vamos a regalar dos entradas. ¿No es cierto? Para todo el público que quiera participar del sorteo, yo te las entrego en este acto formal, ¿no es cierto? Señoras y señores, hace entrega el señor José Manenti a José Chambi dos entradas que vamos a regalar. Ya vamos a hacer una pregunta, obviamente que tiene que ver con la obra, para ver si la gente medianamente saca y de esa manera participa en el concurso para que se puedan llevar estas dos entradas. José, que sigan los éxitos, como siempre. Gracias José, mirá, un gran agradecimiento del elenco de nuestra parte, a vos, a tu programa, a toda esta casa, ¿no? Bueno, el domingo nos encontramos entonces con todas las suegras. Dale. Para seguir con la risa. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y pasamos de la risa, por supuesto, a la información que vamos a tener en minutos nada más. Gracias a la gente de Suegras Bárbaras, tenemos dos entradas, como nos acaba de dejar José Manenti, integrante, por supuesto, del elenco de esta gran obra de teatro, que el próximo domingo va a estar nuevamente en el Centro Cultural 13 de febrero a partir de las 21 horas. Lleguen tempranito para no perderse la obra, para saludar a los actores y para vivir todo eso tan lindo que tiene el teatro y que lo vamos a tener nuevamente con una obra de estas características en nuestra ciudad. Pausa chiquita.